¿Qué vas a decirme? Amor de mi vida, ¿qué vas a decirme? Dime por favor ¿Qué vas a decirme? Si te vi con otro Y me abandonaste con tu cruel presión Dime lo que quieras, total y a mi modo Que si me quisiste, que si me adoraste Todo terminó ¿Qué vas a decirme? Que se siente bueno Pegarle con todo Aquí en las estrellas Un día te bajó Y allá cuando estés en tu cuarto Y no encuentres a nadie Que te quiera tanto Me vas a extrañar Y allá cuando escuches la radio Y serás que otra esté en tu lugar Te llegarán toditas, todas las canciones Y entonces tú me vas a llorar Y allá cuando mires que todos Los que te quisieron Los que te adoraron Ninguno de todos te va a dar tu lugar Y allá cuando estés en tu cuarto Y no encuentres a nadie Que te quiera tanto Que te quiera tanto Me vas a extrañar Y allá cuando escuches la radio Y allá cuando escuches la radio Y serás que otra esté en tu lugar Te llegarán todas Te llegarán toditas, todas las canciones Y entonces tú me vas a llorar Y allá cuando mires que todos Los que te quisieron Los que te adoraron Ninguno de todos te va a dar tu lugar No, 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 no No, no me vas a extrañar No, 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 no